La embajadora de los Estados Unidos ante la ONU reconoce la labor hecha por el gobierno del presidente Hernández en la lucha contra el narcotráfico, las maras y pandillas. El presidente de la república recibió la visita de la embajadora de los Estados Unidos ante la ONU, quienes sostuvieron una reunión para tratar diferentes temas binacionales. El mandatario le agradeció a la funcionaria por el mensaje de reconocimiento enviado por su homólogo Donald Trump. Tan especial dignataria, agradeciendo al pueblo hondureño por el acompañamiento a Estados Unidos en una serie de temas importantes, desde Naciones Unidas hasta seguridad, entre otros. Agradezco el reconocimiento a nuestros avances en materia de seguridad y combate al crimen organizado. Por su parte, la embajadora Nikki Haley reconoció los esfuerzos hechos por el presidente Juan Orlando Hernández en la lucha contra las maras y pandillas y el narcotráfico. Queremos agradecer también al presidente Hernández. Los Estados Unidos están muy agradecidos por todo el trabajo que ha realizado en actividades antinarcóticas y en actividades contra las pandillas. Esto no solo es bueno para la región y para el país, sino que también provee resultados que los Estados Unidos desean. Además, la funcionaria manifestó que su gobierno continuará fortaleciendo los lazos de amistad con los países de Centroamérica, por lo que llegarán comisiones del gobierno norteamericano para tratar diferentes problemas. Les dago un mensaje por parte del presidente Trump en el cual les agradecemos a Honduras por todo el trabajo que han estado haciendo. Este es el año de las Américas. Nosotros vamos a continuar fortaleciendo los vínculos que establecemos con los países de Centroamérica. Van a haber muchas visitas de gabinetes presidenciales a todos los distintos países para mantener discusiones, para profundizar sobre qué más se puede hacer. El presidente Hernández también le agradeció a la embajadora el apoyo que le ha dado a los hondureños que están bajo el TPS, por lo que esperan que en un corto plazo se logre una legalización de los catrachos. También le he comentado que agradezco mucho en nombre del pueblo hondureño el tratamiento con respecto al TPS y que reiteramos nuevamente seguir trabajando gobierno a gobierno para poder tratar de manera justa a nuestros compatriotas. Nuevamente, gracias. La embajadora Nikki Hailey manifestó que su gobierno continuará apoyando al país en el combate del crimen organizado y las maras y pandillas, ya que una Honduras fuerte y segura convierte a los Estados Unidos en un país fuerte y seguro. Con el apoyo de Erick Castillo en cámara, Darwin Maradiaga, Luis Turón, Acción BTV, cara a cara con la noticia.